Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Jugo en el Tablero Toma tu maquinita del tiempo favorita y acompáñame al año 1959 Iremos directamente al torneo de candidatos jugado en las ciudades de Bled, Zagreb y Belgrado Donde presentaremos una partida espectacularmente bella Con piezas blancas, Mikhail Tal y con negras, Smidloff Comenzamos la partida Arranca la partida con E4 de parte de Mikhail Tal, Smidloff prefiere jugar C6 La defensa Karokhan D3 Esta es la defensa Karokhan, la variante Breyer D5, continuada Smidloff, caballo D2 E5, caballo G3, caballo D7 Desarrollo totalmente armonioso y normal Recordemos que este caballo estaba fuertemente presionando el peón D5 Y este caballo simplemente se desarrolla y va al socorro de este D4 D por E4 Caballo por E4 E por D4 Dama por D4 Aprovechando de que el caballo ya no puede atacarlo fácilmente ya que este decidió jugarlo por D7 Y tenemos un peón en C6 Al mismo tiempo nuestro caballo está cubriendo de muy buena forma la casilla de C5 Lo que no permite jugadas como de desarrollo y también espantar a la dama del centro del tablero como alfil C5 Continúa entonces la partida con desarrollo caballo GF6 Alfil G5 Aquí tal Va con todo aprovechando la centralización de su dama Aprovechando también el desarrollo Alfil G5 presiona fuertemente al caballo de F6 Y si bien está muy bien protegido por el caballo en D7 Si está dando un poquito de problemas aquí con la clavada a la dama en D8 Entonces continúa el desarrollo de Smithlove con alfil E7 Y aquí Mikhail Tal Yo creo que pensó en muchas cosas Una de ellas Lo que se me viene a la mente Es jugar un caballo en D6 Pero De alguna forma Si bien se ve muy buena Y en sí es la mejor continuación en la partida Mikhail Tal Prefirió ir por otro lado Y es ejercer mucho más presión En el caballo en D7 Y la dama en D8 Y jugó en roque largo Una jugada muy muy agresiva en la posición Pero me gustaría saber Que hubiese pasado con caballo en D6 O sea yo sé lo que pasó Pero se lo voy a mostrar a ustedes Con la finalidad de intentar Aquí mantener el enroque en negro Seguiría la posición con alfil por D6 Dama por D6 Y bueno Que pasa acá No podemos enrocar libremente Con nuestro rey Por lo cual Vendrían jugadas Como por ejemplo Dama A5 A intentar sacarse un poco La presión de la dama en D6 O también una jugada Que estoy muy seguro Que a Mikhail Tal No le agradaba del todo Y era la continuación Con Dama E7 Que es lo que pasa con Dama E7 Estamos apuntando dos piezas Primero el rey con jaque Y está la dama en D6 Por ende Las blancas estarían totalmente obligadas A capturar Dama por rey E7 Rey por E7 Y esta posición Para una persona tan agresiva Como es el mago de Riga No le agrada del todo Entregar una dama Para un jugador en verdad Tan agresivo como Mikhail Tal No es del todo atractivo Aún así Manteniendo una ventaja Las piezas blancas Para que se den cuenta El estilo de juego Mikhail Tal Que quizás pueda abandonar Un poco La ventaja Pero No es de su gusto Ni su agrado Cambiar damas Porque la necesita Para hacer su magia Es por ello Que Mikhail Tal Ante Alfil E7 No juega caballo D6 Y continúa Con una variante Muy agresiva Que es El enroque Largo Continúan las negras Con un enroque corto Caballo D6 Ahora si se puede Porque ya no nos van A obligar a cambiar Las damas Con un dama E7 Porque nuestro rey Ya no está En E1 Dama A5 Continúan las negras Alfil C4 Mikhail Tal Agresivamente apuntando A F7 Fuerte amenaza Se crean en el enroque rival Y al mismo tiempo Estamos viendo Que nuestras dos torres Están plenamente comunicadas El alfil D6 Con el caballo D6 Tienen perfecta armonía En la posición Continúan las negras Con B5 Smilov No se queda atrás Y le dice Mikhail Tal Sé que me vas a atacar Pero yo también Tengo lo mío Y a lo que Mikhail Tal Le dice Vale Acepto tu propuesta Pero Toma Alfil D2 Amenazando directamente A la dama Y ahora se pueden dar cuenta Que el termómetro Se vuelve un poco loco ¿Por qué un poco loco? Porque está Entregando Como si la ventaja Estuviera de parte De las negras Y como diciendo Que la jugada Alfil D2 De Mikhail Tal No es suficientemente buena Pero esto es totalmente Falso Muchachos Porque la mejor jugada Que está explicando acá Es precisamente La que juega Smilov Que es Dama A6 Y pueden ver Que el termómetro Ahora está dando igualdad Es decir La maquinita En ocasiones Se vuelve loca Y por eso Hay que comprender De que no hay que hacerle Mucho caso tampoco Pero si sirve De muy buena manera Como referencia En ciertas posiciones Continúa la partida Entonces Con Caballo F5 Apuntando al alfil D7 Y también Mirando de reojo La casilla DG7 La cual Va a fecundar En posibles Ataques Es decir No es Realmente un sacrificio Que el alfil Este en C4 Ahora ¿Vale? Porque estamos amenazando El alfil de E7 Entonces Aquí Smilov juega Alfil de 8 Dama H4 Finísima jugada De Mikhail Tal Y ahora si El alfil de C4 Se transforma En un sacrificio Con todas sus letras A lo que Smilov Dice ¿Vale? ¿Vale? Pues lo tomo B por C4 A lo que Mikhail Tal Por supuesto Tiene todo preparado Acá Y juega Dama G5 Apuntando Directamente Al peón de G7 Y amenazando Mate Y le pregunto Smilov ¿Vale? ¿Y ahora qué Vas a hacer En esta posición? Unas miraditas Más tarde Del grandioso Mikhail Tal Juega Jugaría aquí Smilov La jugada Caballo H5 La cual es la Principal De todas las Variantes Posibles En esta posición Que es Entregar Directamente El caballo En H5 Y estoy muy seguro De que ustedes dirán Vale pero Quizás puede venir G6 Y no entregamos El caballo Y es por esto Que vamos a ver Esta línea Muy rápido Ya que no es Lo principal Y no quiero estar Inventando juegos Que jamás ocurrieron Pero si me gustaría Contestar ante esto Porque esta es la parte Crítica de la partida Y es por ello Que vamos a ver Esta continuación Que pasaría si en vez De devolver La pieza En este caso Un caballo En H5 Jugamos G6 Vale Que es lo que tiene G6 Lo vamos a ver Lo más rápido posible Pero lo primero Que he comentado En otros videos De que no hay un alfil Que llegue rápidamente A G7 Por ende Ese fianchetto Sin el alfil En G7 Es una potencial Debilidad En el enroque Del negro Existe el alfil De casilla oscura Si Pero no puede llegar Muy deprisa A la casilla G7 A ver un alfil En la casilla G7 En esta posición Cabe mencionar Que sería totalmente Fantástico Ya que imagines Un alfil En G7 Apuntando directamente Hasta el punto De B2 Pero no es así Y aquí las blancas Se podrían aprovechar De esta debilidad Con alfil C3 Estamos viendo De que tenemos Un peón suelto En la posición Por lo tanto Igual La mejor continuación Para el negro Sería Dama por A2 Que es lo que tiene Esta posición Que hay que ser Muy fino Con las piezas negras Y con las blancas No tanto Por ende Con blancas Es muy fácil Jugarlo Estamos viendo Que el termómetro Marca total igualdad En la posición Pero en verdad Equivocarse con las negras Aquí es muy Muy fácil Estoy muy seguro Que aquí Smithlove Debe haber visto Esto Seguiría la posición Con Dama H6 Amenazando mate En G7 Por ende Debería seguir G por F5 Recordar Que estamos haciendo Las mejores jugadas Para ambos bandos Pero fácilmente Cualquier ser humano Aquí se puede equivocar Y puede perder el camino Lo que resultaría Una victoria aplastante Para las piezas blancas Imaginarse La jugada Que viene ahora Torre Por D7 A lo que no podríamos Capturar jamás Con caballo Porque vendría Dama G7 Jaque mate Por ende En esta posición Debemos comer Alfil Por D7 A lo que sería Dama G5 Jaque Rey H8 Alfil por F6 Alfil por F6 Dama por F6 Y acá Vendría simplemente Un perpetuo Rey G8 Dama G5 Rey H8 Y dama F6 Y serían Unas tablas En la partida Pero para llegar A esto Realmente debemos Ser muy finos Y verla En una variante Con ayuda De la maquinita Con análisis Con todo el tiempo Del mundo Resulta fácil Ver esto Pero en una secuencia En la mente Resulta algo Peligroso Porque aquí Sería un perpetuo Y no intentaríamos Avanzar Como por ejemplo Con caballo G5 Y tal Pase resulta Que la dama En A2 Está prácticamente Llegando a 1 Lo que resultaría En un jaque Y esta torre En H1 Está muy débil Y las negras Al mismo tiempo También se pueden defender Muy fácil De cualquier ataque Por ende Con menos cantidad De piezas La mejor oportunidad Del blanco Es aquí Es hacer Esas tablas Por repetición Ahora vamos Si A lo que ocurrió En la partida Smithbluff En esta posición Elige Caballo H5 A lo que tal Continúa Con caballo HC jaque Rey H8 Unica El caballo Estaba bloqueado Jamás se puede comer Entonces Rey H8 Dama por H5 Dama por A2 Y estamos viendo Que la dama Viene agresivamente Amenazando Un mate En A1 Que pasaría Si juega G por H6 Sería catastrófica Te estás abriendo solo Y vendría la jugada Alfil C3 Ya vimos que ese alfil En C3 Puede ser una jugada Especialmente peligrosa Continuaría la partida Con Por ejemplo F6 Cubriendo totalmente Con un peón Nada malo Dirás tú Pero vendría aquí Dama por H6 Torre G8 Caballo G5 Amenazando El jaque mate Recordemos que está Clavadísimo ese peón Por lo tanto La única jugada aquí posible Sería Torre por G5 Para intentar aguantar Un poquito más A lo que continuaría También con Dama por G5 No puede comer Recordar Porque está Totalmente bloqueado Esto resulta En una partida Totalmente Ganada Para Las piezas blancas Amenazando Jugadas Muy Muy peligrosas Es por esto Entonces Que juega Dama por A2 Amenazando Mate en A1 Alfil C3 Dejando La casilla D2 Para el arranque De el rey Y al mismo tiempo Atacando directamente Al punto De G7 De las negras Continúa entonces Con Caballo F6 Dama por F7 Sacrificio Tremendo En F7 Que es lo que está Ocurriendo acá Si Torre por Recordar Que tenemos La torre en D1 Que ahora Si está mirando Fijamente Al alfil de D8 Y esto puede resultar En un mate Del pasillo De que estoy hablando Si aquí captura Torre por F7 Torre por D8 Seguiría la partida Con Golpe de ahogado Con Caballo 8 Torre por Otro golpe de ahogado Torre F8 Y torre por F8 Jaque mate Espectacular Culminación De la partida Por ende Que no es comible La dama en F7 Y continúa Esta partida Con Dama A1 Jaque Rey de 2 Torre por F7 Ahora si Ya que Han tapado A nuestra torre Con nuestro propio rey Caballo por F7 Sigue de igual manera Rey G8 Torre por A1 Rey por F7 Caballo de 5 Y Misteriosamente El mago Lo ha hecho De estar en desventaja Ahora va ganando Por calidad Contemos las piezas Caballo Alfil Alfil Torre Y el mago Que hizo aparecer de la nada Otra torre Que tiene ahí en H1 Tiene otra torre en A1 Alfil en C3 Y el caballo Muy agresivamente En E5 La cual le da Clara Ventaja En la posición Si alguna vez Escuchaste Que tal Le decían El mago de Riga No por nada Hizo aparecer Ventaja de la nada Chicos Con unas grandes secuencias Ya se puso En ventaja Continúa la partida Con Rey E6 Caballo por C6 Continúa Continúa Moliendo a golpes Smilov Caballo 4 Rey E3 Se activa el Rey Y al mismo tiempo El Rey defiende De muy buena forma Su peón de F2 Alfil B6 Alfil D4 Todas las piezas De Mikhail Tal Participan En El juego Y esto lo comprende Muy bien Smilov Imaginarse que la torre Está totalmente Encerrada Hasta por el propio caballo Eso es un maltrato A la torre Es decir Aquí Smilov Decide Abandonar Punto para Mikhail Tal Lo cual nos demuestra Lo bello que puede Ser el ajedrez Espero que te haya gustado Esta partida Si fue así Por favor Suscríbete al canal Y aquí te dejo Otro video El cual puedes Intentar seguir A estos grandes maestros Que en verdad Yo intento Con todas las ganas Posibles Para que Estas partidas Las puedas entender Desde el Más Profesional Hasta el más Aficionado Y es lo que intento Siempre Verdad Muy agradecido Por toda la gente Que está llegando Al canal Me despido Y atento Al próximo video Que se viene Buenísimo Chao Chao Tomo ¡Gracias!